¿Quién diría que las cosas pasan por sí solas? Cuando no lo buscaba A mi vida llegó esa persona Y me ha llevado de la mano donde no quería Debo reconocer que es El que tiene todas mis maneras Todo empezó desde que llegaste Tú, solo tú, solamente tú Nadie como tú y solo tú Siempre tú, nadie más que tú El que me hace sentir tú Siempre tú, nadie como tú Solamente tú y solo tú Siempre tú, nadie como tú Quien me enseñó lo que es amor Lo que es amor Eres quien me enseñó lo que es amor Lo que es amor Tengo claro que no existe nada perfecto Pero nos aceptamos Con virtudes y también defectos Y me ha llevado de la mano donde no quería Debo reconocer que no quería Debo reconocer que es El que tiene todas mis maneras Todo empezó desde que llegaste Tú, solo tú, solamente tú Y solo tú, siempre tú Te enseñó lo que es amor Lo que es amor Lo que es amor Y estando contigo Y estando contigo me siento segura No tengo inquietud Algo ha cambiado en mi vida Desde que llegaste Tú, solo tú, solamente tú Nadie como tú Y solo tú, siempre tú Nadie más que tú El que me hace sentir Tú, siempre tú Nadie como tú Nadie como tú Solamente tú Y solo tú Siempre tú Nadie como tú Quien me enseñó lo que es amor Lo que es amor El que me enseñó lo que es amor No sé lo que tienes tú Que a mí me enamora No sé qué me gusta más Si tus ojos, tu pelo, tu boca Esto que siento tan grande No te niego que me asusta Pero al menos se me quita Tiene lo que me gusta Tiene lo que pude Mil Gracias por ver el video